¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Yo no lo he sentido, yo no lo he sentido. Yo no lo he sentido. No quiero, no Nunca es contigo, mi amor Nunca es contigo Mis pensamientos espirituales Que hay un noven cariño y felicidad Nunca es contigo, mi amor Nunca es contigo Nunca es contigo Me programas contigo Nunca es contigo, mi amor Nunca es contigo Yo me pretendía lo de verdad Nunca es contigo, mi amor Nunca contigo, mi amor, nunca contigo ¡Gracias por ver el video!